hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos nuevamente en la maquinita tragamonedas amigos y nos cambiamos al juego crazy monkey es el próximo es el número 5 el vídeo número 5 de hoy sábado 14 de agosto amigos y pues vamos a continuar con los 400 pesos de crédito que teníamos anteriormente vamos a completar los 500 ahí está entonces pues como les comenté en los vídeos anteriores son 500 pesitos por juego vamos a ver qué tal nos da y jugaremos de la misma manera que en el vídeo anterior y a ver qué sale amigos acompáñenme en este nuevo vídeo vamos a pues a ver si nos podemos alivianar en este porque los pasados pues ahí no se ha ido más o menos pero vamos a ver qué tal nos dan el crazy monkey el famosísimo juego de los changuitos o de las bananas vámonos gracias por todo su apoyo recuerden que yo soy su amigo moneditas oficial y aquí andamos a la orden qué padre que vio a ese estuvo bueno en ese nos da un 4 el 4 el 4 yo lo yo lo considero como una trampa amigos es una trampa el 4 el 4 el 4 el 5 el 4 el 4 Vamos bien, vamos bien. Oh, si estuvo bueno. Yo pensé que pagaban más las viboritas, pero son baratas, son baratas, amigos. Nos empata el 3. Oh, si estuvo bueno. Oh, si estuvo bueno. Ahí anda el bonus. Ahí anda, ahí anda cerca. Sorry, con estos tres. 50 pesos. Oh, si estuvo bueno. Oh, si estuvo bueno. Oh, si estuvo bueno. Oh, si estuvo bueno. Ahí anda el bonus cerca, amigos, pero no se quiere acomodar el tercer changuito. Ya no tarda. 10 pesos, muy buenos. 10 pesos, muy buenos. Oh, chécate nomás. No, 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 amigos. Esto la verdad está de impresionarse, amigos. La verdad nunca me había tocado esto. 4 Crazy Monkey, amigos. 4, 4, 4, 4, amigos. Chécate nomás. 1000 pesos más 5 pesos con las maripositas. Excelente. Excelente hasta. Te le baila uno con gusto, amigos. Ahí junto con el changuito, eh. Ay, no más. Vamos a ver si hay oportunidad de doblar, amigos. Se puso bueno aquí. Un 4. Un 4. Nos da una trampita. No, señor. Déjame en los comentarios si tú te arriesgarías. A ver qué tal, amigos. Yo no. Yo no. La verdad, pudiéramos hacer 2010, pero no. Vamos a crédito. Seguimos jugando, amigos. Se puso bueno ese, eh. No me lo esperaba. Cayó de surprise y pues nos fue bien. Hasta ahorita el que va ganando es el Crazy Monkey, amigos. Y no nos ha dado el bonus. Que como les comento, el bonus no te garantiza que te dé premio o que te recupere lo que ibas perdiendo. Ahí está. Nos da el famosísimo bonus, pero pues toda falta que nos dé. Aquí no es como las fresitas. Aquí tú eliges lo que sucede y pues nos vamos a ir con este. Oh, ese estuvo bueno. 12 pesitos. Sí. Vámonos con este. Fue todo. 12 por 9, amigos. 108. Seguimos jugando. Cómo no. No. Se fue. Se me fue. Se lucio el día de hoy a qué hicimos, un kia amigo. Si estuviéramos jugando de apuesta máxima Imagínate nos hubiera dado 5 mil pesos Pero pues puede ser que no nos hubiera salido También por estarle jugando De una cantidad tan grande Pero Pues se pone una pensada Si me hubiera salido de apuesta máxima Me cuajo la verdad Nos hubiéramos cuajado Machín Ahí está Otra vez, otra vez Ahí vienen, ahí vienen los changos Y le bailamos Ahí como los changuitos Cero Otra vez amigos Vamos bien Nada más uno Uno por nueve Recupera el tiro Y pues yo creo que lo voy a cerrar en 1200 Amigos 1200 lo voy a cerrar Porque Pues si le sigo jugando Me lo va a quitar Ya me brinqué Ya me brinqué A ver si lo recuperamos Hoy ya me brinqué 1200 Amigos Shin Bueno en 1200 lo voy a cerrar Ahí está Ahí está No nos dio mucho hasta eso De hecho Obv Trustee Entonces Me brinqué No nos dio Le bajamos Tres líneas Y una línea por dos Así finalizo el video amigos Me retiro con 1100 porque ya me iba a retirar Con 1200 pero me pasé Y chequense, de tomos los perdimos Mejor nos vamos, jugamos en el próximo juego Y pues vamos a ver que sale El próximo es el último Y vamos a ver que tal nos va Va ganando el Crazy Monkey Y luego el siguiente Pues fue el Pirata 2 y así Así nos fuimos La verdad pues hasta ahorita No se ha ido muy bien Este nos recuperó un poco Pero vamos a ver que sale en el próximo amigos Voy a cobrar y le vuelvo a ingresar Los 500 porque Me quiero ir con 500 pesos Este en el siguiente video Entonces los voy a cobrar estos A ver que sale, muchas gracias por todo su apoyo Recuerden que yo soy su amigo moneditas oficial Y aquí andamos a la orden Vámonos porque aquí espantan Cinco de estos nos salieron el día de hoy Cuatro, perdón Cuatro Vámonos Salud muy especial para todos Espero que se encuentren muy bien Nos vemos en la próxima Gracias por todo su apoyo Adiós Chao 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 Chao